Que tengamos por el lateral Creo que voy a avanzar Por el lado izquierdo Para intentar pillar por la espalda ese cabroncete Vamos a guardar Vale, ahí empiezan a llegar los tanques Ahí empiezan a llegar los tanques Empiezan los problemas Casco destrozado Torreta inutilizada Les hemos hecho la jugada Mientras seguían A nuestro compañero Mientras le hacían caso a este Fueron presas fáciles Para el resto de nuestras unidades blindadas Vamos a guardar Porque la verdad es que nos ha salido muy bien De todas maneras Recordad Vamos a adelantarnos un poquito más Por aquí Recordad que el objetivo es acabar con todos Los enemigos Así que Al final vamos a tener Sí o sí Que acabar con todos Que pasar por todas partes A ver El tema está controlado Vamos a prohibirle disparar a este Que tiene poca munición Que disparen los IS Que les sobra Vale, esta primera parte Hemos desarticulado la defensa Anticarro Los tanques están destruidos Y así Tenemos un Panther aquí Eso es un poco peligroso Yo diría de asaltar por aquí Por el flanco Diría de acercarnos por aquí E intentar asaltar por el flanco Que oye Muy mal nos tiene que salir Para liarla Vamos a intentar cargar por el flanco Colocamos a nuestros vehículos Antes de nada Luego ya volveremos Hacia atrás Y barreremos Infantería Y defensas Pero por lo pronto Vamos a encargarnos De los blindados Creo que si nos cargamos A estos dos Hay posibilidades De que El Tiger Y el Panther No se enteren Si conseguimos cargarnos A estos dos Sin que estos dos Se enteren Podríamos sorprenderlos Por detrás Y por el flanco Incluso Al Tiger Va a ser un poco más complicado Sorprenderlo Creo yo Pero No creo que sea imposible Tampoco Un cazacarros Y un tanque Vamos a guardar Bien Vamos a colocar A nuestros muchachos Y voy a intentar Sacar de en medio A este individuo Estamos un poco lejos Las cosas como son Un poco lejos Si no es Que tengamos El mejor campo De tiro de la historia Pero oye Si funciona Tenemos un Panther Bastante cabreado Casco destruido A la carga Vale, vale El tío ya no sabe A donde apuntar Eso está bien Que no sepa A donde apuntar Es bueno Ahí está Como vamos No nos han No han destruido Ninguno de nuestros tanques Perfecto Nos hemos cargado Toda la defensa Blindada De esta parte El único que nos ha puesto Un poco en peligro Ha sido este Tiger Pero ya habéis visto Le he sacado un tanque Y el tío ya no sabía Si apuntarme a mí O a los que estaban quietos Con lo cual Hemos ganado algo de tiempo Para que acaben con él Vamos a guardar partida Muy bien Vamos a avanzar Antes de que avancen ellos Sobre nosotros Vamos a avanzar nosotros Sobre ellos Vale Fijaos todo lo que hay Por ahí abajo Lo tan difícil es Reventar esta mierda Ahí estamos O sea Es que nadie está viendo Toda esa masa De infantería Que corre por ahí Por Dios Que me estoy poniendo Nervioso Pero que pasa A ver Si te mando a atacar No le puedes dar Con la coaxial Muchacho A ver Vamos a calmarnos Coaxial Por Dios Si puedo hacerlo yo También puedo hacerlo La IA Listo Bien Vamos a continuar Con nuestro avance Mirad como corren Al bosque Vamos a cargarnos A estos dos De aquí Que al final Nos vamos a tener Que cargar a todos Es lo que os digo Entonces Es tontería Dejar que se vayan Ahí está Vale Vale esto despejado Guardamos Y vamos a por la siguiente Masa de infantería A ver Nos lo están haciendo Pasar bastante mal Estos cabrones Marcha atrás Y nos hacemos Una pasada Por aquí Que hay mucho Hijo de puta Hay mucho cabronazo Con lanzacohetes Y con granaditas Esperando su oportunidad Sois muy listos Vosotros Demasiado Y los que son muy listos Acaban muertos Siempre O no lo sabíais Vamos a barrer A esta infantería Vamos a guardar por aquí Vale Vamos a barrer O intentarlo Al menos No sé a dónde apuntan Porque yo no veo enemigos Ah amigo Mira dónde estaba Ahora sí Ahora sí Ya puedes apuntar Hacia delante Muchacho A ver cómo lo hacemos Porque me sale aquí Que hay un grupito De infantería Bastante curioso Me imagino que estarán aquí Dentro del edificio Vamos a ignorarlos De momento Y yo diría De cargarnos Por la espalda Este anti-aerio Y este cañón Principalmente el cañón Veamos ¿Qué ha pasado ahí? Ahí ha habido una explosión No sé si me han tirado Una granada o qué Vamos a intentarlo Vale Por lo pronto Vamos sacando de en medio Estos capullos El cañón está intacto Todavía Así que No se puede No se puede Uno fiar Tampoco Joder La puntería Es de 10 No ¿Qué digo de 10? De 100 Ahí está Solo por callarme La boca Ha apuntado bien Vale Vale Uno menos Ahí está Despejamos Despejamos por aquí Espero que no les lleguen Las granadas Para reventarme Desde donde están Vamos a guardar Y arrasamos un poquito Por aquí Ahí está Así no tienen cobertura Para acercarse A nuestros muchachos Que no la tengan No quiere decir Que no vayan a intentar Acercarse Muertos Antiaéreo Fuera de juego Anda Y tenían ahí Otro cañón Que ni había visto Ni lo había visto Pero ahora sí Que lo he visto Claro Ellos están defendiendo Del puente Defiende esto Campeón Partimos Básicamente Partimos por la mitad La defensa De esta gente De hecho Vamos a Acabar de limpiar Que lo que quedan Son cuatro gatos Coaxial Quedan cuatro gatos Pero son cuatro gatos Molestos Veamos Uno menos Y ahora A barrer Por aquí Por el combustible Yo no me preocuparía Ya que La verdad es que Hemos dejado Bastantes tanques Sin explotar A los que deberíamos Poder robar Su combustible Os ha quedado Uno ahí atrás No sé exactamente Dónde ¿Qué? Listo Toda esta parte despejada Nos queda aquel señor de allí También nos queda un cañón Que está ahí semi-oculto Pero sabemos dónde Ahí estamos Madre mía Están atentos a todo Guardamos Están atentos Esperando a que vayamos a por ellos Pero esperan que Ataquemos desde ahí Desde donde están mirando Les voy a dar la sorpresa Me han disparado un lanzacohetes A todo esto Muertos A la mierda Continuamos avanzando Pues ¿Dónde está nuestro compi? Aquí Tenemos a nuestro compañero El obús ¿Qué tenemos aquí? Toda una trinchera Llena de enemigos Aquí hay más cañones Hay un cañón ¿Y esto qué? El desastre Para, 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 para Voy a necesitar a alguien Para cargarme el tren Y sobre todo Las plataformas Estas Las plataformas Importante Porque Si no Nos la van a liar Muy fuerte A ver si desde aquí Podría Oye Oye Pues Igual tenemos que meterla Antiblindaje Eso sí O meterle un calibre Más grande Que también podría ser De hecho Desde aquí Yo creo que tenemos Un tiro espectacular A ese Es de ahí No tenemos un Un blanco claro Bueno Ahora sí Se han puesto Muy nerviosos De repente Ahí Así que Algo estamos Haciendo bien El tema es que no se me acerquen Aquí al muchacho Vamos a avanzar Un poquito Vamos a comerles Algo de terreno En el peor De los casos Se la puedo liar Muy fuerte Esto sigue intacto ¿No? Sí Efectivamente Oye Y esa educación Tíos ¿Qué es eso De andarla? Uuuh Madre mía Lo que había por ahí ¿No? Hemos encontrado Venimos a buscar agua Y encontramos Petróleo ¿Qué pasa Muchachos? ¿Cómo va? Intentando rodearme El tanque Menudos pilluelos Vamos a guardar Vamos a ir Con ametralladora Para distancias cortas Que va a ir mejor Pero Pero Hay que cargarse Este cañón Porque estos Si los veis Están machacados Pero aquí tienen Un Una artillería Que no me gusta Un pelo La verdad Pero sí Ahora sí Ahora me siento Más seguro Hombre Recargando Si llega a tener Un lanzacohetes O granadas Estamos muertos Pero Buen rollo Pero estábamos muertos Ahora vamos a sacar De en medio Este capullo Y vamos a avanzar Un poco más Por este lado Fijaos Tenemos público Teníamos público Teníamos público Eso aún está intacto O al menos funcional No voy a decir intacto Si funcional Muy bien Objetivo Destruir el tren Tren destruido Transporte de munición Bueno Esto lo vamos a dejar Para el final Primero vamos a Barrer todo el mapa Ahí está A ver si asustamos Aunque sea Bueno O igual O igual O igual Hacemos algo más Que asustar Veo muy cerca Un puntito rojo Y no me gusta A mí ver las cosas Tan cerca Vale Avanzamos un poquito Nos ha visto el cañón Nos ha visto Nos tiene fichados Momento que aprovechamos Para avanzar Con el tanque pesado Vale Por lo pronto No deberíamos de tener Demasiado problema Coaxial ¿Qué pasa ahí? Tenemos a unos Pillines de lanzacohetes ¿Qué pasa aquí? Que hay movida Tenemos a uno Escondido aquí Detrás Vamos a avanzar Un poquito Por aquí Muerto Muy bien Vamos a avanzar Ahora por este flanco Yo diría De ir guardando De hecho Y lo dicho Ahora vamos a avanzar Por este flanco Tenemos a un tío De lanzacohetes A ver muchacho Porque esto Si que no me mola Un pelo ¿Se murió? Entiendo que sí Entiendo que ese señor Está muerto Bien Los tenemos un poquito Dominados Creo yo Muerto ese Se supone que hay Alguien por aquí Pero no lo veo Igual está dentro Del tren Solo hay una manera De descubrirlo Míralo Coaxial Joder Joder recargando Muy bien 10 de 10 Para ti Vale Ese señor Ya ha dejado De ser un problema De hecho Ha dejado de ser Vale Mucho cuidadito aquí Distancias cortas Y estos tíos Nos la podrían liar Muy fuerte Vamos a tirar una Aquí Ahí estamos Ahí estamos Recargamos Recargamos Y fijaos Lo que Fijaos Fijaos Sí Fijaos Que caramelito Tenemos ahí Con esto Hemos borrado La resistencia De esta parte Del mapa Vamos a avanzar Un poco Por aquí Voy a soltar Un par de tiros Así Al azar Entre estos Entre estos Contenedores Eh Ahí está El cambroncete Si ya sabía yo Pillín Que por aquí Andabas ¿Y este qué? ¿Qué hace? Coaxial Esto sería lo que Ah bueno no Ya está muerto Ya está muerto Me callo Guardamos A ver Vamos a A acabar Con el tren De munición Directamente Ahí está Ok